Buenas tardes, estimados estudiantes, hoy es nuestra clase número 15, hoy es viernes, estamos llevando la materia de introducción a la informática, el tema que vamos a desarrollar se llama gestor de presentaciones PowerPoint. Los objetivos para esta clase son crear el guión de la presentación, configurar el entorno de trabajo de PowerPoint, crear la presentación elegida por el curso, insertar la diapositiva de la presentación elegida por el curso, y no solamente vamos a insertar, sino vamos a colocar insertar, no, insertar, no, y organizar, organizar las diapositivas de la presentación elegida por el curso, así se va a decir, bien, guardamos. Ahora, vamos a publicar esto por el grupo de WhatsApp. Ya está publicado, a ver, listo, ahí está yendo. Luego, jóvenes, veamos nuestro plan de clase, nuestro plan de clase indica que ya tenemos que estar llevando PowerPoint, ¿sí? Y obviamente vamos a llevar PowerPoint el día lunes, el día martes también, el día miércoles, jóvenes, es nuestro segundo parcial. Recordarles que la exposición del proyecto final, final jóvenes, se va a realizar durante dos días, porque somos varios grupos, vamos a sortear, obviamente, y el que salga, expone el primer día, y los que sobran, el segundo día. Lo que les pido, por favor, que tratemos de tener todo listo para el día jueves 31, para que no estemos postergándolo, porque postergarlo implica, jóvenes, que no va a tomar más tiempo. Así que la idea es que lo acabemos durante el periodo de la clase, para que todos nos sintamos cómodos. Bien, cerraremos esto, ya lo hemos mostrado, hay una compañera más, o un compañero más, Álvaro Lino, ya se está uniendo a la clase también. Entonces, jóvenes, mostrarles ya en la plataforma virtual, se encuentra el enlace de la, dice así, de lo que es la práctica que hemos hecho allá, dice, elegí la temática de la presentación PowerPoint, que elaboraremos en el curso. Entonces, vamos a abrir nuestro enlace. Deberían ya haberlo llenado, les pedí que lo llenen, hace más de una media hora, creo que también les volví a recordar, y a cada rato, ¿no? ¿Por qué? Porque lo necesitamos esto. Sin esto, no vamos a poder seguir. Entonces, ya le hemos enviado la encuesta, así que voy a editarlo, para poder mostrarle cómo debe proceder con una encuesta. Entonces, por eso que le decía que era importante que lo llene. Si no hay muchos datos, la verdad es que a veces cuesta trabajar, ¿sí? Con pocos datos. Bien, tenemos 24 respuestas, como puede ver, hacemos clic, donde están las respuestas, y vayamos analizando. De acuerdo a lo que nos indica a estos jóvenes, que la temática que más ha impactado, o la que ha ganado hasta ahorita, es presentación del nuevo envase de Pepsi. Así que veremos cómo hacemos la presentación del nuevo envase de Pepsi. Después de eso, viene la campaña de vacunación contra el COVID-19. Después de eso, hay un enfate, creo, entre presentación de la cerveza La Paseñita, y la campaña de esterilización para perros y gatos. Ah, no, hay un empate también con el otro, con influencia de la tecnología en ámbito laboral. Lo cierto es que hay tres empates, y hay uno que ha ganado, que es la presentación del nuevo envase Pepsi. Luego, jóvenes, tendríamos que... tendríamos que compartir, jóvenes, ¿no? Este material, tal como está, está con un 28%. Así que seleccionamos, jóvenes. Lo seleccionamos. La mejor manera de poder compartir es hacer recortes de pantalla, les cuento, cuando uno está haciendo esto, porque si no, no sale muy bien. Así que, hacemos eso. Le recorté la pantalla. Y en el recorto de pantalla... Grupo licenciado, por interrumpirle, se le escucha muy entrecortado, o no sé si es mi señal. Sí, se está escuchando muy entrecortado, jóvenes. Una vez que ya tenemos al ganador, ahora vamos a compartir, vamos a compartir con el grupo de cosas. Entonces, esa es la temática que ha ganado. Pero ahora con eso, pero el asunto, la gran duda que nos llena a nosotros es lo siguiente. Porque nosotros, como personas que nos gusta la investigación, nos gusta saber el por qué, es que nosotros tenemos que decir cómo ha sido el comportamiento de la votación. Vemos que las damas han participado más que los varones. ¿Sí? Fíjese. O sea que para que esa temática gane, probablemente las damas han influenciado para la presentación del nuevo envase de peces. Y la edad, jóvenes, es un poquito variada. No sé por qué. Mira que hay un 18. Seguramente colocaron mal los datos, ¿no? Eso, a ver. Ah, no, no. Está bien, está bien. Porque está viendo bien la... Pero vemos que hay muchos de 18, un poquito de 19, después están de 20, ¿no? Y listo. 23, 21 y 23 son los que más hay. Y hay un estudiante de 30 años, ¿no? Eso no es... Y obviamente tenemos un poquito dispersos los datos. ¿Qué más? No tenemos más. Entonces, lo cierto es cómo yo analizo estos datos de la encuesta. Me gustaría saber de cómo han logrado jóvenes, este... determinar la encuesta. ¿Quiénes fueron los que determinaron? ¿Los varones o las damas? Aunque estos... Aunque los valores ya han cambiado, fíjese que están como empatando los otros. Una vez te cuento que me hicieron eso, pues toditos empataron, le cuento. No sabía cuál elegir. Así que he tenido que desempatar yo. Me pasó una vez. Y obviamente es fácil, simplemente usted vota por el otro y no es más. Pero nosotros ya teníamos el desempate, ¿sí? Así que me dice que ahora voy a crear una hoja de cálculo. Me dice que voy a crearlo. Sí, lo quiero que lo cree. Y lo cree bien blanquita. Y obviamente vamos a ver ahora cuál ha sido el comportamiento de los datos de la encuesta. Esto usted lo va a tener que hacer con sus encuestas. Por eso es que estamos haciéndolo esto por segunda vez. Estamos analizando una encuesta que directamente vamos a descargar desde la web. Una vez que tenemos la encuesta ya a disposición. A ver, vamos a ver. Hacemos un cliccito en algún lugar. Y debería ir el puntero de más a ese lado. Mientras tanto no hago nada. Hago otro cliccito por otro lado. Va. El último cliccito va. Entonces yo creo que ya puedo descargar los archivos. Voy a archivo y le digo que quiero descargar esto como archivo de Excel. Como pueden ver, necesito unos cuantos segundos hasta que cargue el menú. Por eso es que debo tener paciencia ahora. Y a veces no tenemos esa paciencia. Entonces está descargando los contenidos de la encuesta. Vamos a ver cuántos han participado hasta aquí. Me dice que han participado 26 personas. Así que cierro esto. Ya no lo necesito. Ya tengo los datos. Igual de esto. Los cierro. Sí. Y obviamente una vez que tengo esos datos. Simplemente me tocaría analizar estos datos. Había cambiado esto. Le voy a colocar 0.70. Porque esta es parte de la práctica de Excel también. Que van a realizar ustedes. ¿Sí? Ya lo tenemos allí. Así que esta es nuestra última práctica de Excel. Donde vamos a analizar una tabla dinámica. Le había dicho que vamos a ver la posibilidad de poder hacer un análisis más por lo menos. Así que este sería nuestro último análisis de tablas dinámicas. Utilizando una encuesta. Luego una vez habilitamos la edición. Cambiamos el nombre de la pregunta. Colocamos aquí este datos de encuesta. Estos son los datos de la encuesta. Hacemos doble clic para poder uniformizar las columnas y filas. Ahí está. Bien. Lo tenemos. Guardamos, jóvenes. Y creo que ahora ya podemos empezar a analizar. Si usted mira esta información tal como está, jóvenes. Es bien difícil determinar quién ha ganado, quién no ha ganado. ¿Me entienden? Es muy complicado. Así que utilice, utilice la técnica que sea. Ya sea que lo ordene. Ya sea que lo busque. Así es muy complicado querer lograr determinar. Y es por eso que Excel ha implementado la opción de insertar una tabla dinámica. Y cuando inserto una tabla dinámica en blanco. Yo tengo la posibilidad de poder realizar este análisis. Entonces, dice, dije, la temática lo cambió aquí. Me dice, quiero saber la, o sea, la frecuencia de la, de la, de la parte de lo que es la temática. ¿Cuántos? Veo aquí que hay un empate, por ejemplo, con el último dato descargado entre la campaña de vacunación y la presentación del nuevo envase de Pepsi. Pero sabemos que la presentación es la que ha ganado. Pero sigamos nosotros analizando. Luego me dice que necesitamos el sexo. Lo colocamos en la columna. Miren, nada complicado, jóvenes, y la edad la llevamos como filtro. Le dicen una consulta. Sí. ¿Qué diferencia hay entre suma y cuenta cuando uno selecciona ya en valores? ¿Una qué? Una suma y una cuenta. O recuento, creo que también. Ya, una suma y una cuenta, ya. Esto de aquí, de cuando yo ocupo. En este caso, sí o sí lo ocupo de cuenta porque estoy, este, analizando, estoy, estoy, vamos así, calculando, este, datos alfanuméricos. No puedo sumar. ¿Están de acuerdo? Entonces, él me lo puede contar. Ahora, ¿cuándo ocupo suma? Cuando, por ejemplo, cuando tengo aquí ingresos. Ahí sí, pero la edad no sé si valdrá la pena sumar, a pesar que es un dato numérico. Entonces, tengo que tener mucho cuidado que en los valores, si tengo que, qué operación, qué modelo matemático de la estadística voy a aplicar. Cuenta, va contando. Va contando la frecuencia. Cuántos han hecho. Nada más lo cuenta. Por eso, y no puedo sumarlo. No funcionaría para este caso. Entonces, jóvenes, podemos ver de que para la campaña COVID, hay cuatro varones que están de acuerdo y tres damas que no están de acuerdo. En la de la cerveza, cuatro varones que quieren, ah, no, perdón, perdón, no es cerveza, esta es la de Pepsi. En la de Pepsi, cuatro varones y tres. Y está bien empatado, mira, ni siquiera se han cruzado. También. Sin embargo, en los otros casos de la campaña de esterilización, las damas están más de acuerdo con esterilizar los perros y los gatos compañeros. ¿Qué le vamos a hacer, no? Entonces, vemos esto en la influencia de la tecnología en el ámbito laboral. Los varones están más preocupados que las damas. Las damas están tranquilas, no más, ¿no? Pero los varones están más preocupados. En lo relacionado con la cerveza Paseñita, la Paseñita, las damas están más preocupadas. A los varones, como que ya no nos llama la atención la cerveza Paseñita. Entonces, eso es lo que dice jóvenes, esta encuesta. Ahora, no necesariamente implica de que las damas tengan que ver algo con el consumo ni nada de ello. Simplemente estamos interpretando los datos de la encuesta, ¿están de acuerdo? Y obviamente, cuando tenemos aquí las edades, podemos decir, bueno, decimos, hemos dicho de que solamente vamos a tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, alguien, ¿no? Dice, ¿no? Entre los 20 y 25 años. Los que están por encima de eso, no cuentan. Mieche, usted es sádico el compañero, ¿no? Entonces, agarra, selecciona y mire, los de 20, 25 años. Vamos a ver qué tal, cómo determinar. Ah, si fuera así, sigue todavía con el empate de estos dos, mire. Y obviamente que ha cambiado algo. Entonces, una vez teniendo estos jóvenes, usted puede crear el gráfico dinámico. Mire, en insertar, gráfico dinámico. Y obviamente, me conviene aquí utilizar barras, porque tengo textos en la parte izquierda, que son muy largos, muy extensos. Y con, de esta manera, evitaría de que se vea, haría que se vería mejor. Clic derecho y le digo que voy a mover nada. Hago clic de, aquí está mover el gráfico, ¿no? No lo estaba leyendo ya. Y coloco aquí el título que dice, gráfico de la tabla dinámica 1. Una vez que se mueve, muevo hasta la derecha, mire. Traigo la hoja de datos, ahí. Hago doble clic y le digo así, datos de la tabla dinámica 1. Entonces, como usted muy bien sabe, tenemos los gráficos, tenemos la tabla, tenemos la encuesta. El día de su exposición, usted me tiene que mostrar así, porque sí o sí me tiene que mostrar sus encuestas, sus resultados. Sí o sí me tiene que mostrar todas las tablas dinámicas que le ha permitido hacer su investigación y todos los gráficos dinámicos de apoyo. Y con esto, jóvenes, creo que hemos concluido la parte de lo que tiene que ver cómo elaborar la encuesta. Porque a veces creen que es muy complicado, pero como he podido ver, no es muy complicado. Simplemente tengo que aprender a idealizar, a aprender a hacerme un conjunto de preguntas de investigación para poder responder, digamos, ¿no? Para poderme responder a través de los datos a esa pregunta. Acuérdese que los datos es la materia prima para poder saber algo referente a un determinado tema. Entonces, jóvenes, por ahí va yendo ya. El material va corriendo, va corriendo y le va llegando, jóvenes, ¿sí? También lo tenemos por aquí, el gráfico dinámico. Así que copiamos también el gráfico dinámico. Control-C, venimos por aquí y le damos Control-V y va yendo. Ahí está. Pero como ya les he dicho de que esto corresponde a una práctica, así que sí o sí le tengo que pasar también los datos. Entonces voy a tener que pasarle los datos. Voy a hacer una copia. Y este lo voy a llamar solamente plantilla. Entonces la plantilla no va a ver los estudios porque usted lo va a tener que hacer, ¿sí? Esta es la plantilla. Plantilla. Entonces, puse Enter. Me lo llevo donde están mis prácticas. Donde están mis prácticas de Excel. Dice aquí falta todavía más prácticas, dice, ¿no? Entonces, le digo, aquí están las prácticas. Ya está llegando. Le digo, no se preocupe. Autorizar. Y luego agarro. Y con esto, muevo, jalo, llevo. Un ratito, un ratito. Un ratito, un ratito. Falta algo, falta algo. Se me está yendo la mano. Porque esto no es la plantilla, pues. Está todavía con los análisis que hemos hecho. Y la idea es de que usted lo haga, lo análisis, pues, ¿no? Porque cuando uno hace, aprende. Cuando no hace, solamente nos informamos, ¿no? Nos enteramos, nada más. Pero no podemos decir que lo hemos hecho, ¿no? Otra persona lo ha hecho. Y, obviamente, solamente estamos bien. Está grave, compañero. Está grave. A ver. Se está acostando a abrir, ¿no? Un ratito voy a... Ahora, jóvenes, que ya tenemos la temática ganadora. Una vez que tenemos ya la temática ganadora, tenemos que dar un siguiente paso. Entonces, estamos practicando la democracia, jóvenes, ¿no? La capacidad de poder decidir. Entonces, tenemos que crear, jóvenes, el guión de la presentación. Así que voy a copiarme un modelito para que podamos, en función de ese modelo, poder hacer. Y a este modelo le vamos a llamar el número 13. Así le vamos a llamar. Siguiendo la secuencia. Así que... Abro. Lo coloco a un lado, porque aquí es donde yo voy a trabajar. Agarro el otro guión. Este es que es lo mismo, porque es la copia. Lo coloco a un ladito igual. Así. Y voy a ver cuál de estos dos abrimos. A ver. Este es el laboral de los jóvenes. Y este es de la chiquita niña. Entonces, debe ser esto aquí. Sí, esta es la chiquita niña. Y entonces, estos van a ser nuestros ejemplos. Ahora, cerraremos todo. Actualizaremos. ¿Este qué es? Ah, este es el administrador de tarea. Lo cerraremos también. Tenemos eso, esto y esto. Ahora, nos acomodaremos, jóvenes. Porque esta parte tarda, un poquito tarda, le cuento. Porque cuesta fue de que hablen, de que hablen, jóvenes, ustedes. ¿Sí? Depende de ustedes. Si ustedes me ayudan rápido, lo hacemos rápido. Caso contrario, nos va a tomar un buen rato. Bien, jóvenes. Entonces, cuando yo quiero crear una presentación, necesariamente tengo que idealizar a la presentación. ¿Sí? Tengo que idealizarlo. Tengo que colocar varios elementos. Así que, eso vamos a realizar en este material de aquí. Así que, voy a borrar todo lo que hemos hecho en otro grupo. En los otros grupos. Y solamente nos quedamos con esto. Este es el esquema. Entonces, dice que debo colocar un título de la presentación. Un problema o necesidad o un motivo. ¿Sí? Problema, necesidad o un motivo. O un motivo. Por el que voy a hacer la presentación. Tiene que ser claro eso, jóvenes. Tiene que haber un objetivo. También. Tiene que haber un lema de la presentación. Algo que permita hacer que eso pegue con la gente. Y obviamente tiene que estar el contenido, ¿no? Tiene que estar la secuencia, ¿no? Secuencia del contenido, ¿no? De la presentación. De la presentación. Tiene que estar la secuencia, el contenido de la presentación. Caso contrario, jóvenes. Tampoco va a ser posible el contenido. Si yo no sé. Tengo que armar esa secuencia. Entonces, un error común, jóvenes. Es de que de pronto quieren crear una presentación PowerPoint. Y hacen esto. Este es el error común que normalmente se comete. Es que agarran, inician PowerPoint. Agarran y miran la pantalla. ¿No? De PowerPoint. Como si de ahí van a hacer la idea. Entonces, requerimos planificar. Necesitamos utilizar un método de desarrollo de la presentación. Entonces, aquí no van a hacer fácilmente esa inspiración. Así que está bien que lo hayan iniciado porque vamos a utilizarlo. Pero necesitamos definir eso. Entonces, tengo que revisar cuál es el título de la presentación. Y eso creo que ya lo tenemos por aquí. Tengo que simplemente como que copiar esto y arreglar algo. Presentación del nuevo envase de Pepsi. Listo. Eso es lo que tengo que escribir aquí. Vamos. A ver dónde está. Y coloco aquí. Presentación, decíamos, del nuevo envase. De Pepsi. Listo. ¿Cuál es el problema, necesidad o motivo por el que yo quiero hacer eso? A ver, les escucho jóvenes. ¿Por qué tendríamos que presentar el nuevo envase de Pepsi? ¿De qué le sirve a la empresa tener que presentar el nuevo envase de Pepsi? ¿Será que es necesario presentar el nuevo envase de Pepsi? Si la gente ya sabe qué es Pepsi, me pregunto. ¿Aló? ¿Qué dicen? ¿Cuál es el objetivo? Puede ser necesario para una nueva promoción, dicen. ¿Eh? ¿Puede ser necesario para una nueva promoción o publicidad? Ya. Sí, sí. A ver, vamos. Escucho. Fuertecito, por favor, porque creo que ya estoy ya sordo, ya joven, ya medio que a veces ni escucho, creo ya bien. Me cuesta. A ver, vamos. Hable, jóvenes. Luis, ¿no se escucha el botón? Sí, pero más fuertecito, vamos. Le escucho. De esto ya creo que hay una nueva presentación del Pepsi, una mini Pepsi, digamos, me han sacado. Y yo digo que es por competencia, yo creo. Ya, pero ya, es competencia de varias empresas, pero ¿por qué tendríamos que hacer una nueva presentación del envase de Pepsi? Esa temática fue la que ganó. Nos han contratado para hacer eso, entonces nosotros tenemos que decir por qué, ¿cuál es el motivo? Nos han contratado para hacerle la presentación, pero nosotros no podemos hacer si no tenemos un lineamiento, porque si no, los que nos han contratado así, uuuh, ustedes ni siquiera saben ni por qué han hecho esa presentación, no, así. Nada que ver con lo que nosotros queríamos. Problema. ¿Eh? ¿Cuál sería? Problema. 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 No, yo creo que tienen bajas ventas también. Ya, puede ser uno poder incrementar las ventas, ya puede ser incrementar, ¿no? Las ventas. La venta. Otro, ¿por qué podría hacer? entonces me pregunto ¿por qué creen que Pepsi ha desarrollado un nuevo envase? ¿por qué? haga otra pregunta de investigación acuérdense del método científico yo me baso mucho en el método científico que es el método que le guía a toda persona académica para poder hacer algo ¿si? y yo les enseño eso durante todo el transcurso de la materia ¿por qué creen que Pepsi ha hecho un nuevo envase? ¿qué le ha motivado? ¿cuál es el problema que tenía? ¿cuál es la necesidad? ¿cuál es el motivo? ¿presentar un nuevo producto? ¿tal vez una edición limitada? ya, ¿podemos entender eso como presentar un nuevo producto? ¿en bajo consumo? ¿en bajo consumo? pregunto ¿renovar imagen? dice me parece es interesante ¿qué dijo? ¿renovar imagen? eso podría ser un problema este tenemos una ¿sí? podría ser uno renovar la imagen pero eso podría estar en el objetivo ¿no? aquí ¿no? renovar ¿no? la imagen ¿no? imagen dice ¿no? la imagen dice ¿no? la imagen dice ¿no? la imagen dice ¿no? la imagen ¿no? la imagen ¿sí? corporativa dice ¿no? del producto del producto obviamente ya atraer el consumo de nuevos clientes ya otro objetivo ¿no? ¿cómo dijo? atraer el consumo de nuevos clientes atraer ¿no? atraer ¿no? el consumo el consumo consumo dice ¿no? de pepsi de pepsi consumo atraer el consumo o atraer el consumo dice ¿no? ya de nuevos clientes coloquemos tal como usted dijo de nuevos clientes otro objetivo y el problema presentar presentar nos decía un nuevo producto no sé si podemos verlo como nuevo producto porque pepsi es pepsi ¿no? y pepsi es la morena nuevo embase presentar presentar una imagen un cliente de competencia le dicen pero como problema no está como presentar necesidad podría ser presentar ¿no? el nuevo envase nuevo envase pero que como que no entra ¿no? yo lo veo más por aquí por incrementar las ventas ¿no? obviamente el problema el problema está de ventas bajas podemos aquí podemos ¿no? ventas bajas ¿no? en problemas como el nacimiento de nuevas perdón nacimiento de nuevas marcas digamos ¿no? que ahora hay variedad de soda sí la competitividad puede ser la competencia tal vez hay gente que no tiene la preferencia del consumo porque algunos prefieren coca-cola otros pepsi ya otro aquí ¿no? otro motivo de la preferencia preferencia ¿no? del consumo es cierto antes cuando tomaba gaseosa me gustaba manga coca-cola no mucho pepsi casi no 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 he consumido mucho pepsi así que es cuestión de gusto ¿no? ahora jóvenes necesitamos ya tenemos ya algo bien claro miren dice ¿no? presentación del nuevo envase dice ¿no? que el título ahora ¿por qué? por las ventas bajas ¿por qué más? para incrementar las ventas ¿por qué más? porque queremos presentar el nuevo envase pero aquí ¿cuál será la necesidad de presentar el nuevo envase? entonces decimos renovar la imagen corporativa del producto otro dice ¿no? establecer podría ser aquí otro también podría ser este como que preferencia de consumo o si no determinar no sé cómo podríamos colocar el consumo este incentivar ¿no? o incrementar ¿no? el consumo ¿no? podría ser por aquí aumentar el consumo porque hay un incrementar ¿no? pero eso lo diría en objetivos dice si un ratito si aumentar ¿no? el consumo ¿no? del producto ya si fuera así digamos ¿no? como es un verbo digamos ¿no? netamente por aquí debería estar ¿no? atraer el consumo de los productos aumentar el consumo ¿no? el consumo de pez de pez a través ¿no? a través ¿no? de la nueva presentación del producto lo mismo han hecho aquí en Bolivia hicieron de una nueva de una de una gaseosa no sé si usted ha escuchado y la gran pregunta que se hicieron mucha gente dijeron ¿para qué necesitamos un nuevo envase si el producto sigue siendo horrible dijeron así comentaron algunos si hubieran mejorado en algo la calidad del producto hubiera valido cambiarlo el envase pero si nos siguen dando lo mismo de nada sirve dijo entonces es un comentario que les comparto sobre lo que a veces dice la gente entonces tenemos este objetivo ahora el lema ¿cuál será el lema de pepsi? jóvenes ¿alguna vez usted ha averiguado sobre el lema de pepsi ¿cuál será su lema? entonces usted tiene que entrar necesariamente a la página oficial de cada empresa de quien quiera usted saber algo ¿si? así que vamos a entrar a la página oficial de pepsi dice que es pepsico pepsico punto es dice para los españoles veamos ¿cuál será el lema? sistema alimentario sostenible muy lenta las páginas web ¿no? y otro detalle jóvenes que cuando diseñan páginas web o algo así la página web tiene que cargarse rápido por lo menos la primera página pues la otra está bien que tarde pero la principal tiene que cargar rápido le cuento si no carga rápido ya estamos mal ya y parece que pepsi tiene ¿no? nuevo vaso esto debe ser un vaso supongo ¿no? eso parece su lema es es lo que quiero lo acabo de encontrar ese es su eslogan pepsi lo que quiere también de eslogan cada temporada hay delicio crema a ver por aquí o sea faltó que lo colocan burger ¿no? king ¿no? un poco más lo colocaban eso ¿no? entonces dice pepsi esto es lo que quiero hacer así es lo que me gusta dice es lo que me gusta así sale en la traducción ay 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 aquí lo que está aquí abajo sí correcto va por ahí es lo que me gusta ¿no? por decir también esto es lo que me gusta ¿no? podría hacer transformación dice femenino a ver vamos a través de la lanzadera de emprendimiento nada se anuncia la transformación integral de su negocio con el lanzamiento de pepsico positiva dice ¿no? debe ser un nuevo una nueva gama de productos de pepsico construyendo un sistema alimentario más sostenible dice noticias vamos leyendo redes sociales términos condiciones pepsico no hay no nuestro director dice a ver por aquí vamos sobre nosotros vamos la compañía misión visión nuestro equipo trabajo código premio reconocimiento vamos por misión visión tal vez por ahí tiramos algo lento compañero y otro detalle de la página web jóvenes la página web tienen que cargarse lo más rápido posible aquí aquí tenemos misión para nuestros consumidores clientes a ver la nueva visión refleja nuestra ambición de ganar sosteniblemente en el mercado acelerando nuestro crecimiento mantenimiento y muy claro no bueno está medio pelo compañero no tiene mucha información su página web pepsi mango imagínense no sabía que había pepsi mango historia marca historia en España no hay mucho le cuento ok ya deberíamos tener el lema algo más claro misión visión ya ni modo nos quedamos con esa con la que nos dijo la compañera es lo que me gusta así pongo pepsi es lo que me gusta bien ahora jóvenes tenemos que es lo que quiero creo que demolice pepsi es lo que quiero sí ya bien ahora jóvenes tenemos que seguir la secuencia vamos a ir mejorando vamos a ir mejorando así que fíjense el otro curso como lo he hecho definió los datos históricos de la cerveza corona ya dijeron proceso de elaboración de la cerveza premios presentaciones lanzamientos promociones puntos eventos estadísticas los videos la despedida más entonces tenemos que hacer algo muy parecido a eso pero este está un poquito medio largo no tenemos que priorizar presentación de nuevo en base de pepsi dice no problema ventaja baja venta no problema no baja venta dice no baja ventas eh problema no esto debería irse como objetivo también presentar el nuevo envase dice motivo me parece que esto borraríamos preferimos quedarnos con las bajas ventas entonces la baja venta hace que renueven su un objetivo renovar la imagen corporal renovar la imagen dice no del producto no corporal renovar la imagen del producto atraer el consumo de nuevos clientes renovar la imagen del producto dice no para atraer para atraer vamos por acá no para atraer el consumo dice de los clientes aumentar el consumo de peces a través de la nueva presentación del producto no la de lo mismo no y obviamente vamos a incrementar las ventas renovar la imagen del producto ahora aumentar el consumo de pepsi dice no incrementar hasta dejemos ahí suficiente creo ya veremos si mejoramos ahora cuál va hace la secuencia para poder presentar el nuevo la nueva imagen de pepsi o el nuevo diseño sería presentación del nuevo envase de pepsi cómo seguimos esa secuencia jóvenes cómo empezaríamos vamos jóvenes vayan pensando cómo seguiríamos todo entonces hemos ido a archivo le hemos dicho nuevo nuevo y hemos elegido un tema una vez que hemos elegido el tema jóvenes ahora estamos explorando por las diferentes diapositivas del tema que hemos elegido y obviamente ahora dice gracias aquí tenemos un apéndice que más estamos simplemente viendo para ver qué vamos a ocupar de todo esto no vamos a ocupar todo porque para este caso de presentaciones no tiene que ser muy largo aunque aquí tenemos 27 diapositivas pero es mucho entonces ahora necesitamos definir la ruta ya tenemos el título si no hubiéramos tenido esto nos hubiera sido un poquito difícil escribir ya el título ahora después de la presentación de esta necesito determinar jóvenes qué es lo que voy a hacer qué es lo que voy a mostrar ahora qué dicen ustedes jóvenes qué vamos a mostrar después de esto qué dicen señores estudiantes qué dicen qué mostramos lo único que sé es que tenemos que mostrar dar a conocer a la gente un nuevo envase pero cómo lo hacemos cuál es la estrategia que van a ocupar cómo haríamos la nueva presentación del nuevo envase de Persia podría ser tal vez mejorar el envase que permita que se conserve más frío o algo así ya perfecto me parece súper la ventaja dice ya entonces mostrar nuevo envase aquí abajito colocamos ¿no? ya las ventajas las ventajas las ventajas ventajas del nuevo envase qué ventajas tiene ese nuevo envase para que yo vaya leímos por favor me den el envase nuevo y no el antiguo y tal como dijo la compañera dice ¿no? ventaja de nuevo envase puede ser voy a colocarlo así mejor con más voy a colocar aquí mantiene más tiempo mantiene más tiempo ¿no? la temperatura o el frío ¿no? décimo mantiene más tiempo ¿no? el frío listo sigamos sigamos jóvenes si ustedes no me ayudan esto no va para adelante les cuento ¿sí? y necesito su ayuda y les cuento que esto le va a servir para toda la vida ¿por qué? porque nunca más va a tener problemas para crear una presentación así que ¿qué más? ya hemos dicho mostrar nuevo envase así que ahora buscaremos cómo mostramos las ventajas a ver buscaremos una diapositiva que nos permita hablar sobre las ventajas una ¿cuál diapositiva podía ser? no es mal ideal que pueda ser esto aquí colocamos una imagen ¿no? podía ser este otro ventaja de nuevo envase a ver ¿no? estaba bien el primero que dijimos estaba bien el primero que dijimos este de aquí podría ser y aquí colocamos ventajas del nuevo envase y aquí colocamos unos cuantos, unas dos ventajas no vamos a colocar altísimas tampoco ¿qué más? mostramos el nuevo envase dice, ¿no? ahora el nuevo envase lo podríamos mostrar ¿de qué manera? utilizando este utilizando este también podría ser así que creemos y colocamos aquí nuevo envase listo, entonces ya estamos empezando ya van haciendo la idea nuevo envase de persi ventaja del nuevo envase ¿qué más podemos hacer jóvenes? estamos siguiendo, fíjese mostrar el nuevo envase ventajas, ¿qué más? Lisen, disculpe podría ser representándose como empresa ¿quiénes somos? ¿quiénes somos? sí, dice ya, entonces entonces colocamos datos de la planificación o directamente datos así nos colocamos así, ¿no? ¿quiénes somos? la misión puede estar y visión en una sola diapositiva me parece bien porque tenemos que recalcar esa información a todos nuestros consumidores cuál es nuestra misión entonces después de la presentación haríamos eso ahora busquemos con cuál podemos ver la misión la visión ¿verdad? podría ser este aquí misión misión ¿no? ¿quiénes somos? misión y visión y aquí un poquito de historia los objetivos igual pueden entrar los valores ¿sí? donde dice modelos de negocio puede ir quienes somos y ahí y los tres de abajo puede ser misión visión y valores exactamente entonces eso colocaríamos aquí entonces le llamamos esto que le llamamos datos de la empresa le colocaremos ¿sí? aquí datos de la empresa y vamos armando fíjese que yo sigo jóvenes una metodología entonces aquí ¿no? datos de la de la empresa y vamos a colocar aquí por ejemplo aquí vamos a colocar quienes somos quienes somos aquí podemos colocar la misión aquí podemos colocar la misión aunque creo que aunque creo que tiene altísimas ¿no? misión visión ¿y qué podemos colocar aquí? objetivos estratégicos vamos a colocar uno o dos objetivos estratégicos ¿listo? ya va yendo a ver cómo se vería guardamos vayamos viendo la presentación jóvenes cómo se va a ir bien presentación del nuevo envase de pepsi o simplemente colocamos nuevo envase el nuevo envase de pepsi pepsi es lo que quiero beber o tomar no es lo que quiero probar es lo que quiero probar si vamos a cambiar borramos esto rápidamente decimos tenemos que cambiar porque tal como dice el video jóvenes tiene que impactar bueno pepsi es lo que quiero probar ya listo seguimos el nuevo envase de pepsi pepsi es lo que quiero probar tiene datos de la empresa quienes somos misión visión objetivo estratégico vemos entramos directamente al nuevo envase de pepsi si nueva nueva envase de pepsi hablamos un poquito de las características algunos detallitos y aquí colocamos en la parte derecha vamos a colocar el envase de pepsi ahora nuevamente hablamos de las ventajas del nuevo envase de pepsi podemos hablar de las ventajas con el cuidado del medio ambiente disculpe puede haber una comparación también entre el antiguo envase y el nuevo también si ventaja del nuevo envase aquí podemos hablar sobre por ejemplo materiales aquí o no sé si al otro lado pero por aquí tenemos que hablar sobre algo que es importante con el cuidado del medio ambiente otro alguna otra ventaja que podría tener un nuevo envase de jóvenes algo me aclaró un ratito me dijo algo hace rato una comparación digamos del nuevo del antiguo envase con el nuevo antiguo con el nuevo ya si 7 nuevo envase a ver por aquí ventaja nuevo envase tendría que hacer después la ventaja en qué momento le daríamos la comparación sería después de la ventaja nuevo envase o después de esto después de esto podía ser no y ahora después de esto sería pero ahora cuáles ocupamos para comparar los dos envases tenemos que buscar alguna diapositiva que nos ayude a hacer eso podía hacer esta aquí no podía hacer ese podía hacer esto también colocamos un envase aquí y luego colocamos aquí el otro envase y eliminamos el del medio ahora podemos ocupar esto también para la comparación colocamos aquí el envase antiguo aquí el nuevo y obviamente la comparación ventajas que dicen entonces este podemos llevarnos creo que no hay más entonces hago un clic continuo y voy llevándolo voy llevando donde era creo que era después de esto no vamos a ver vamos a ver si se ha movido o no bien un ratito jóvenes voy a voy a dejar de grabar un rato bien jóvenes creo que ya hemos avanzado bastante en el diseño estamos yendo por buen camino estamos en la parte analizando la parte de lo que son los los contenidos la secuencia del contenido y vamos validando esto tenemos los datos el nuevo envase pepsi el nuevo envase de pepsi estamos viendo aquí después vienen las ventajas de nuevo envase está bien después dice que tenemos por qué tomar pepsi entonces colocaría aquí motivos motivos por qué tomar pepsi luego tenemos que un famoso toma pepsi listo un famoso tomando pepsi después le decimos invitación para tomar pepsi listo tenemos la invitación para tomar pepsi y obviamente la despedida creo que con eso estamos bien creo que con eso estamos bien ya dicen jóvenes ahora vamos a hacer la presentación con diapositivas para ver más o menos cómo se vería el nuevo envase de pepsi los datos de la empresa ahí leeríamos explicaríamos el nuevo envase de pepsi ventajas del nuevo envase de pepsi por qué tomar pepsi hablamos de la responsabilidad social un poquito decir que hay famosos que toman pepsi y ahora invitamos a la gente que tome la pepsi y le decimos gracias por tomar pepsi y obviamente el resto ya lo eliminamos ¿le parece bien jóvenes como hemos diseñado ya nuestro material sí está bien y ¿cuántas diapositivas van? hasta aquí a ver vamos a revisar jóvenes a ver vamos a revisar ocho diapositivas ¿me parece bien? con el título más ocho diapositivas ahora lo mínimo que tenemos que descargar pues un logo ¿no? ah pero un logo tenemos que descargar un video tenemos que tener así que para el día lunes jóvenes tenemos que tener todos estos materiales ya no más para armarlo y les cuento que cuesta un poquito buscar los materiales como han podido ver de que hasta hasta encontrar la página web de mirarlo de pepsi tomó tiempo así que para lunes tenemos que tener tenemos que tener digamos de información en función de lo que ya tenemos jóvenes y así que usted va a tener varias imágenes yo voy a tener algunas imágenes tal vez algunos videitos y con eso vamos a hacer nuestro nuestra presentación porque solamente ahora es cargar los valores cargar los datos cargar los contenidos y de hecho ahorita vamos a descargar alguna de estas imágenes si vamos a guardar esta imagen como dice mi gatita espéreme le llamaremos así logo pepsi 1 le llamaremos logo pepsi 1 yo creo que en algún momento vamos a necesitar este de aquí o el redondito podría ser este tal vez guardamos la imagen también porque vamos a necesitar para varios lugares como dijo la compañera y si le colocamos otro color otro fondo si vamos a necesitar por eso es que necesitamos varios de estos para ver cual nos puede ayudar a reemplazar en algunos lugares este me parece bien también así que guardamos luego pepsi lo vamos a colocar 3 aquí tenemos la pelotita pero esta pelotita está fea aquí tenemos eso esta está más oscurita podía ser esta no le veo tanto no sé que queramos ver la evolución del logo ahí sí este logo antiguo este parece bien este está bonito no es un gif así que guardamos colocamos pepsi 1 porque es un gif ya esta pelotita está buena solo pepsi 4 esta pelotita también está buena pepsi 2 habría que buscar envase toda esa cosa habría que buscar un envase también que sea atractivo jóvenes cuál es el nuevo envase le dígame todos también envié un link al al grupo de whatsapp y podría revisarlo ahí encontré una Pepsi Black creo que no sé si recién salió podríamos usar eso me voy a estar saltando un ratito voy a guardar esto porque me voy a estar saltando ahorita voy, ahorita lo reviso ahorita lo reviso por favor guardar esto envase Pepsi dos, lo voy a llamar ahorita lo reviso yo encontré una imagen de una Pepsi verde que podría como que quedar porque como es medio ambiente ecológica, no sé, algo así podría, no sé si servirá una, no me leo o al del WhatsApp o al del WhatsApp ¿dónde lo envió? en el WhatsApp el mío es un link al WhatsApp sí, al chat debe estar tardando un poquito en llegar miren no me muestra ah, ya recién recién me está mostrando vamos sí, interesante, ¿no? está bonito verdecito descargamos listo, suficiente con esos jóvenes para que lo que lo poquito que vamos a hacer ahorita respecto del diseño como han podido ver falta harto todavía y eso tenemos que ir armándolo entonces agarramos esto movemos todo esto a nuestra carpeta de prácticas llevamos y por ahí dice recursos multimedia y todo esto lo vamos a llevar dentro de una carpetita que se va a llamar Pepsi netamente Pepsi así que averiguamos más sobre Pepsi ahí adentro vamos a guardar lo bueno lo malo y lo feo como si de aquí vamos a quedarnos con unos cuantos y lo que ocupamos lo vamos a publicar por el grupo por la plataforma virtual también las imágenes que vayamos ocupando bien actualizaremos veamos las imágenes ese logo ya se donde colocar está bonito entonces por ejemplo este el GIF este aquí es el GIF ¿no? este GIF podemos colocarlo aquí mira donde le decimos que ahora le toca tomar tu Pepsi ¿no? donde era Messi toma Pepsi dice ¿no? ahora te toca tomar tu Pepsi mira aquí podríamos colocarse los GIF bien sigamos sigamos jóvenes vamos todo ok esto también podríamos o si no colocar allí y esto colocaríamos por aquí wow no quiero copiarlo ¿cuál era? este de aquí era ¿no? o este de aquí este de aquí lo que quiera control C ¿por qué no habrá querido copiar? no quiere copiar cuando no quiere lo edito mira mira así es grandecita la imagen control E control C entro aquí y lo pego vamos a ver ahora sí vamos a ver vamos a ver cómo lo acomodamos vamos a ver vamos a ver como esto y vamos a hacer un efecto vamos a ver si podemos cambiar el color de fondo decidir el color transparente y no salió tan perfecto pero como decimos peor es nada ahí tenemos si no no sé que hagamos esto pero podemos volcarlo podemos volcarlo entonces decimos que vamos a mover esto lo vamos a dar horizontalmente colocamos esto ahí o si no traemos esto para aquí ¿no? unas pequeñitas o si no más grandecitos pero lo bajamos así el nombre licenciado ah el nombre de verdad tiene razón ahí ahí la pelamos ¿no? uno no sé en eso de escribirlo entonces no la aguantamos no más por aquí le colocaremos por aquí más o menos esto y vamos a completar con algo por aquí ah ya sé que vamos a hacer vamos a colocarle un un efecto más aquí tenemos efecto podemos colocar esto podemos colocar a ver algunos efectos este podría ser la idea es borrar ese bordecito que tiene este podría ser también un efecto entre esto y esto creo que este está mejor ¿no? el anterior dice ¿cuál era? sí nadie es primero este dijimos ¿no ves? después dijimos este podía ser de fuera este 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 no era uno más arriba creo que era más arriba más arriba ese ese este sí yo creo que sí queda bien mejor se ve más clarito este este es más clarito ah no pero es que este lo tapa no tiene que tapar la idea es de que le den una apariencia este dice este este es que el asunto está de que lo está tapando al logo este borde por eso es que no podríamos colocar ese la idea es de que se fusione ¿con cuál funcionamos mejor podría ponerle ese pegado a la esquina dice bien el borde el de arriba ese izquierda el anterior izquierda este uno más abajo uno más abajo uno más abajo ese y lo podría mover uno más abajo el ese en la página este más abajo creo que sí es el que mejor se adapta ahora el otro era este ¿no? ahí vemos qué tal son estos lo malo es que no tenemos uno bien bien ¿no? de la cuarta fila la primera dice en David ¿la primera? de la cuarta fila ya de la cuarta fila está en la cuarta fila una dos tres cuatro ¿cuál columna? de la primera la primera ¿esta aquí? no no la otra donde está señalando cuarta cuarta columna primera fila cuarta columna aquí columna cuatro sí eso dice ¿está? sí sí bueno nos quedaríamos con esto entonces pero yo quería que quede algo más ahora no sé que le quitemos de aquí un poquito ¿no? podría hacerlo el logo más pequeño ajá y agrandarla a la lata sí y esto agrandarla no a ver y si traemos aquí al maría en pese no no le queda ah está bien como antes aquí nomás podría cambiar el fondo de la diapositiva le dicen que no sea naranja que sea azul dicen si probamos con otra imagen envía una imagen al grupo una de esas de lata azul la última ya está la última ya hay varias hay varias más bonitas no más abajo voy a descargar las toritas para tenerlo ya abriga un ratito voy a descargar ya va una ya va dos ya va tres este de aquí pngs ya si esta pngs ya ahora esto lo copiamos a nuestras carpetas de imagen esta de aquí me dice si le dice ya entonces borraríamos esta en todo caso y ahora esto tendríamos que ahora y si y si colocamos esto al revés así y este aquí lo hagamos así está mejor ¿no? si se ve mejor está mucho mejor entonces esto podemos inclusive bajarlo más abajo por ahí no hay problema y esto puedo mostrarnos aquí y y para ver solamente esa diapositiva o a partir de ella hacemos clic en este botón de abajo así se vería y siempre ¿no? un mundo mejor contigo contigo y borramos este de aquí aquí en el icono después ya veremos si colocamos un icono o no a ver volvamos a revisar cómo se ve ya este tiene que ir un poquito más arriba ahora este está bien ya entonces fíjense que recién hemos hecho una diapositiva pero tenemos que hacer mucha más pero ya vamos yendo ya vamos yendo de a poquito ahora colocaremos aquí un logo uno de todo esto voy a hacer este o este supuestamente estos son pngs pngs significa que son transparentes ahí vamos a ver cuál de ellos se podría ser también esto no 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 esto lo no lo quiero manejar así ahora voy a colocar esto aquí y voy a estar aquí esto voy a enviar al fondo enviar al fondo ahora ahí está mejor veamos como se ve aquí colocaríamos algunas imágenes esto teníamos que cambiar de color pero no podemos cambiar a ver copiamos esto como se vería con esto ¿quiere siempre agarrárselo o no? ahora y que tal si esto le colocamos y lo colocamos con su color característico ¿si? sacamos esto a un lado y lo colocamos así y lo enviamos al fondo mira enviamos al fondo y le damos un dos lejito abajo ahí lo hace creo que este de aquí es bueno creo que es bueno este de aquí parece que este está mejor pero tenemos que cambiar los colores de la fuente aquí tendrá que entrar otro color que sea más llamativo a ver qué color colocaremos ese es el detalle amarillo rojo se nos quita azul se cubre voy a hacer estos colores de aquí ok aquí tenemos que colocar una cinta blanca también algo para que pueda escribir le dicen envíe unas fotos al grupo no sé si pueda servir ya ahorita lo vemos por favor un ratito este podría ser una cinta blanca enviar al fondo le decimos ya listo ahí se le colocamos un relleno blanco un contorno blanco también allí entonces pótalos un poco más no hay problema y sobre eso ya escribiríamos hay una foto más dice wow wow se están inspirando descargamos quien es el limpo board soy yo lisa a pedido andia 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 mariela también nos ha dado con arte imágenes ¿no? andia andia y mariela bien entonces con eso jóvenes yo ahorita les paso la presentación para que ayude a encontrar más materiales andia este nos ha ayudado con arcas imágenes 60 60 puntos después también ha ayudado con unas cuantas imágenes hernani la 90 130 puntos listo jóvenes con eso terminaremos miren les cuento de que este tiene su detallito ¿no? hay que darle un poquito de tiempo ahora hay que buscar un color que resalte esto ¿cuál color elegiremos? el día de los muertos el negro dicen un negro a ver porque la amarilla no se nota también porque esta letra podemos moverla aquí no pasa nada y ese podemos colocarle un azul más bien un azul marino por el momento va yendo por ahí entonces